Me pregunté cómo empezar un canto Para alguien que, para alguien que ha escuchado tanto Me pregunté cómo pagarle a ese hombre Que a tantos ayudó a hacer el nombre Métale mano al alma, dijo el viento Y lo que encuentres, ponlo en tu guitarra Quítale ese tapón al sentimiento Y que salga tu voz con mucha garra Métale mano al alma y muy adentro Encontre las notas para mi lira Ya le quite el tapón al sentimiento Y hoy le digo a Raúl lo que me inspira Gracias, gracias don Daniel, doña Lupita México les felicita por su llamaco Raúl Bravo por Celaya, Guanajuato Por el periodista Inato que albergó su cielo azul Y gracias a Dios, Raúl De veras gracias, Raúl Colegas frases de la charla No le hacen ni cosquillas, por ejemplo, dicen que Julio Iglesias, si tu apoyo sería Julio Capillas. Gracias, siempre el domingo que te queremos un mucho, no lo vayas a olvidar. Muchos somos los que te queremos y al Señor le pediremos tu salud y bienestar, juntos vamos a implorar tu salud y bienestar. Gracias, gracias don Daniel, doña Lupita, México les felicita por su chamaco Raúl. Bravo por Celaya, Guanajuato, por el periodista Inato que albergó su cielo azul. Gracias a Dios por Raúl, de veras gracias. Gracias Raúl, eternamente gracias y hasta siempre. Hasta siempre el domingo Raúl.